Hola, hola, ¿cómo están? Estoy anotando ahí el título de nuestra conversación de hoy día, por eso me ven un poquito mirando hacia abajo, pero ya voy a estar saludando a todos. Oye, súper puntuales, ya son recién las seis, ya vamos a 40 conectados, se pasaron. Entonces, hoy día, para los que ya están conectados, me imagino que se conocen el tema, vamos a estar hablando de nutrición ansiedad, un tema que a mí me apasiona, que me encanta, así que espero poder resolver la mayor cantidad de dudas. Y les cuento al tiro ya antes de empezar, que a mí me encanta este espacio que me han dado una vez al mes, donde me invitaron de Sabor USA Chile a poder hablar de temas importantísimos como este, que ojalá nos enseñaran más, sobre todo en esta época que estamos ahí todos un poquito ansiosos, estresados. Vamos a ver de qué se trata la ansiedad, qué es, cómo definirla, cómo reconocerla, cómo gestionarla, un montón de cosas. Así que voy a ver que no me gane la tecnología para poder fijar el comentario. Ahí, fijar, mira, la otra vez no sabía y aprendí. Ah, pero no lo fijé, pensé que había aprendido, a ver. Voy a ver, voy a ver si me resulta, mientras los voy saludando, ahí está Pauli Pizarro, la Ingrid Caroli, la Pauli Luarte, siempre presente, Betsy Parra también nos estaba saludando. Y a ver, ya voy a tratar una vez más, si no, ahí se los comento después de nuevo. Puse fijar comentario, pero ya no se me fija. Ahí nos dice, ay, qué linda estás, Cata, gracias. Gracias por tu tiempo, Fabiola. Ya, quería fijar el comentario, no me resultó, porque a veces la tecnología no es lo mismo, pero vamos a hablar de nutrición de ansiedad. Estoy feliz porque Sabor USA Chile me invitó acá a poder presentar este tema tan bonito que me encanta. Y además, junto a Foodies, que está también acá en Chile y nos trajo algunas cositas que les voy a poder mostrar después algunos alimentos que nos van a ayudar. Así que, voy a anotárselo la última vez. Ahí nos estaban saludando Kimul, que me encanta, nos estaban agradeciendo por el desafío que estamos haciendo de fruta. Nos saluda Piedra Origen, que yo siempre uso sus cositas. Entonces, va a anotar Nutrición y Ansiedad, Sabor USA Chile, que me ha encantado conocerlos, porque no sé si a ustedes les pasa, pero uno tiende como a imaginar todo lo de Estados Unidos como con comida chatarra, pésimo, y he descubierto un mundo que tienen tantas cosas y alimentos buenos. Entonces, uno cae de nuevo en encasillar, en decir, ah, esto es malo, esto es bueno, cuando también tiene un montón de cosas buenas y me he maravillado, la verdad es que con un montón de productos de ellos. Así que vamos a tratar por última vez y nos vamos al tiro con el tema. ¡Yiii! ¡Funcionó! ¡Punto para mí! Y ahí quedó, Nutrición y Ansiedad, Sabor USA Chile, Foodish Chile. Los saluda, ahí está saludando también Mundo Miel, nos está saludando Cecilia. Kimul me dice, ¡resultó bien! Y ahí nos cuenta Sabor USA Chile, que es una iniciativa así del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos en Chile, promoviendo también conocer un poco más, lo que yo siempre les digo, lo importante antes de opinar o encasillar a alguien o un país entero en algo, es importante investigar, conocer. Y yo, gracias a Sabor USA, he conocido muchos productos, como les decía, que son de Estados Unidos y que son una maravilla. Así que les voy a mostrar algunos después como ejemplo. Así que, ¡mira! Nos están saludando desde Canadá. Me encanta cuando siguen distintas partes. ¡Vámonos al tiro con el tema! Entonces, hoy día vamos a hablar de ansiedad, sobre todo de nutrición, pero también sabemos que la ansiedad es mucho más allá de solo lo que comemos. También están involucradas las emociones, nuestro estilo de vida, lo que pensamos, lo que hacemos. Entonces, vamos a ver de todo un poco y al final nos vamos a ir ahí como una pirámide yéndonos hacia alimentos que les pueden ayudar a controlar la ansiedad. Y más que controlar, ahí vamos a decir algo súper importante desde ya. Uno no controla la ansiedad, uno la gestiona. Uno aprende a reconocerla, a trabajarla, pero controlarlo es como, no sé, yo me imagino cuando uno dice ya, ordenen la pieza y uno mete todo en el clóset, en el clóset y de repente abre el clóset y se cae todo. Y a eso es como controlar la ansiedad, como tapar, 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 casi como tapar un síntoma, tapar un síntoma que en algún momento va a explotar. No, no tenemos que controlarla, tenemos que gestionarla, aprender a conocerla, a convivir, a manejarla, a saber qué nos está diciendo, a empezar a verla de otra manera, no como esa enemiga que tenemos. Y también aprender a hablar de otra forma, porque muchas veces decimos, 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 yo soy ansioso, yo tengo ansiedad. Y la verdad es que lamentablemente no nos enseña mucho como el poder real que tienen nuestros pensamientos y nuestras palabras. Ahora, entonces, no es que yo sea ansiosa, no es que yo tenga ansiedad. Me acuerdo una vez la Fran Zaval, mi amiga, que le decía, como, ¿tiene ansiedad? ¿Dónde la tiene? A ver, la nunca he visto, una ansiedad. Y es tan cierto, porque uno al final se etiqueta y yo frente a todo reacciono después con ansiedad. Uno puede decir, oye, en este momento yo estoy sintiendo ansiedad, porque somos dinámicos, estamos generalmente cambiando, estamos en proceso. Entonces, yo me puedo dar el permiso de repente de sentirme ansiosa por ciertas situaciones, pero no de etiquetarme como ansiedad. Yo no soy ansiedad, yo no tengo ansiedad. Yo estoy sintiendo ansiedad y así en el segundo, en el segundo siguiente, puedo decidir no sentir esa ansiedad. Entonces, es súper importante, primero, cómo nos hablamos, cómo pensamos de nosotros mismos, cómo nos estamos etiquetando nosotros mismos y empezar a cambiar desde el cómo lo hablamos. ¿Y qué es la ansiedad? Muchas veces me lo preguntan. Ahí nos están preguntando cómo la vamos a manejar o gestionar en la pandemia, y eso es lo que vamos a ver ahora. En general, yo como que pongo tres cositas distintas. Uno está cuando vivimos más como en el pasado, pegado en cosas que nos pasaron, que nos tiende a tener episodios como más depresivos. Cuando estoy pegada, viviendo en cosas que me pasaron en el pasado. Cuando tengo algo como en el presente, vivo más el estrés. Cuando me está estresando esto ahora. Oye, me estresé que no puedo escribir el título ahora. Oye, me estresa que tengo que entregar esta pega. Oye, me estresa. Es como algo más presente. Y la ansiedad yo la asocio mucho como un estrés, porque la verdad es que tiene varios síntomas parecidos y varias fisiopatologías parecidas, pero es como un estrés al futuro, que puede ser un futuro real, pero también un futuro imaginario. Entonces, es súper importante empezar a darse cuenta, porque muchas veces estamos como estresados, estamos ansiosos por algo que puede pasarnos en el futuro, pero que no sabemos realmente si nos va a pasar. Entonces, de repente perdemos mucho tiempo, mucha energía, hacemos malas elecciones en la comida, pero porque estamos ansiosos por algo que no nos ha pasado. Estamos ansiosos por algo que podría pasar y que podría no. Yo les cuento, por ejemplo, una experiencia mía. El pollito, en marzo iba a entrar mi hijo, en marzo iba a entrar al jardín por primera vez. Entonces, mi hijo es un pandemia, nació ahí en pleno toque de queda cuando estábamos con el tema social y después le tocó la pandemia. Entonces, ha sido súper mamón, súper de casa, porque no se podía salir a ningún lado, después no había jardín. Entonces, entró al jardín mucho más tarde que mi chinita. Y dos semanas antes yo estaba ansiosa, pero a un nivel que me quería morir. Hace tiempo que no sentía tanta ansiedad, porque yo decía, pucha, y si lo pasa mal en el jardín, o él, por ejemplo, solo se duerme pegado a mí tomando leche todavía. Entonces, decía, ¿cómo va a dormir la siesta en el jardín? No va a dormir, después va a andar mal genio. Oye, si le pega a los otros niños, y si lo pasa mal, y si... Ansiedad, ansiedad full. Dos semanas, así ansiosa, que me costó gestionarla a mí misma, que hablo este tema y todo, se me fue de las manos con mi demás. Andaba durmiendo peor, andaba como... La ansiedad tiene muchos síntomas, eso también es importante. Puede haber, por ejemplo, insomnio, fatiga, sensación de impotencia, porque uno dice, no voy a poder con esto, dormir mal, dolores de estómago, la verdad es que dificultad para concentrarse, son miles de síntomas que tiene. Taquicardia, un poco ese temblor, a veces incluso uno llega a transpirar de la ansiedad. Y yo, bueno, pasé por todos esos síntomas, y el pollo entró al jardín, ya el primer día le costó como cualquier niño, y al segundo, ni me pescaba. O sea, se iba con ahí la profe del jardín, ni chao mamá, cuando lo voy a buscar prácticamente no se quiere devolver, porque lo pasa demasiado bien. Y yo, diciéndole, pero, oye, ¿cómo durmió? Así casi antes, como, perdón, perdón, si no durmió. ¡Nada! Me decía la tía, él se va caminando solo a su colchón, así, shh, shh, y se acuesta y se duerme. Y yo, cabrón, porquería, ¿no? Y yo, ay, imagínense, toda la ansiedad que pasé por dos semanas, comí de más, me estresé, dormí mal. ¿Y por qué? Porque estaba viviendo en un futuro, imaginándomelo, y además cuando uno está ansioso o estresado, ese futuro que se imagina, se lo imagina como en lo peor que podría pasar. Porque yo nunca me puse, como, en mi mente pensar, oye, pero si en verdad el pollito va y lo pasa súper bien, y se hace amigo, y duerme bien, y no sé qué. No, pues yo pensaba en lo peor. Entonces, claro, eso me trajo mucha ansiedad. Y fue un futuro que nunca sucedió. Fue un futuro imaginado. Entonces, una de las formas de aprender a gestionar la ansiedad, que es muy importante, es aprender a vivir el presente. Aprender a vivir lo que estamos viviendo ahora, sin tener esa ansiedad a un futuro que probablemente ni siquiera exista. Entonces, eso es muy importante. Si bien es bueno proyectarse en ciertas cosas al futuro, y tener meta y todo, o de repente es normal que el cuerpo sienta cierto miedo hacia el futuro, como ver qué tan reales son, cómo lo puedo trabajar, qué puedo hacer. Ese es como un primer acercamiento, saber un poco los síntomas de la ansiedad, que son súper variados, que pueden ser físicos, que pueden ser mentales, porque nosotros somos mentes, somos cuerpos, somos almas. Entonces, lo podemos expresar en distintos lados, pero algo nos está diciendo. Entonces, aprender a escucharla, gestionarla. Ahora, hay otra cosa que es muy importante. Primero, reconocer la ansiedad con respecto a la comida. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo sé si realmente tengo hambre, realmente estoy ansiosa? Es costumbre, porque muchas veces estamos acostumbrados a comer algo y el cuerpo lo vuelve a pedir, lo vuelve a pedir casi por costumbre o por adicción. ¿Cómo lo reconocemos? Yo siempre he vivido el hambre en tres. Está el hambre emocional, el hambre fisiológica, que es el hambre real, y el hambre celular o el hambre nutritiva. Entonces, ¿cuál es el hambre fisiológica? El hambre que nos da cuando realmente nuestro cuerpo necesita comida. ¿Y cómo reconocerla? Es un hambre que aparece a poquito, de manera paulatina, lento. Uno empieza, oye, tengo hambre. A los 10, 15 minutos, oye, en verdad, tengo harta hambre. A las media hora, estoy muriendo hambre, necesito comer algo. Y uno comería prácticamente lo que fuera, porque necesita saciar esa necesidad real. Entonces, si la persona al lado te dice, oye, yo tengo una manzana, oye, yo tengo acá un pocillito con avena, oye, yo tengo, no sé, un chocolate, oye, por favor, que en verdad necesito comer algo, casi que ya me estoy sintiendo mal del hambre, me lo como lento, lo disfruto, como hasta quedar bien, hasta quedar satisfecha, y después de comer me siento bien, porque cumplí con esa necesidad real que tenía mi cuerpo. Versus el hambre emocional, que ¿cómo la vamos a reconocer? Generalmente es un hambre que llega de manera súbita, es así, o sea, estoy acá y de repente como, necesito comer algo, sí, necesito comer algo, porque quizá yo empecé a imaginar ese futuro que estábamos hablando, que nos va a causar ansiedad. Por ejemplo, hoy van a decir, no sé, las comunas que salen de la fase 2, oye, van a decir, no sé, cuántos casos hubo, oye, mañana tengo una reunión, entonces, ah, necesito comer algo, necesito comer algo, porque uno necesita como un poco llenar ese vacío, o también no hacernos cargo de ese pensamiento que tenemos en el momento, y llenarlo con otra cosa, entonces uno empieza, ya, necesito comer algo, necesito buscar algo, a ver, necesito comer, pero es súper súbito, no es como esa hambre que te empieza a ardar poquito, y generalmente es por algo específico, un grupo de alimentos, como, no, necesito un chocolate, o necesito un pancito con mantequilla, o necesito unas papas fritas, necesito, son ese tipo de cosas, entonces yo puedo estar al lado y decirte, ya, mira, yo tengo una manzanita, y tú me vas a decir, no, 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 es que eso no es lo que necesito, porque yo quiero esto o esto, y cuando logro tenerlo, lo como en general rápido, es prácticamente casi como, o atracón, o como comer muy muy rápido, sin darme ni cuenta de lo que estoy comiendo, a veces me lo termino, y me lo comí casi que en piloto automático, entonces digo, oye, me comí todo el paquete de galletas, chuta, no me di ni cuenta, oh, me siento mal, muere la guata, me siento culpable, pucha, ¿por qué me lo comí? Súper distinto a la sensación que tengo, después de comer algo, cuando estoy en el presente, con hambre real, que comí hasta quedar satisfecha, y me sentí bien, no, acá es como, empieza a bajar la culpa, de pucha, todo lo que comí, ¿por qué me lo comí? ¿qué hice? y ahí empiezan como todas las culpas, entonces ven que es súper distinto, cómo aparece, lo que quiero comer, cómo lo como, cómo es mi sensación posterior a haberlo comido, es súper distinto, entonces lo primero que tienen que hacer, cuando vayan a comer esas cosas, es hacer su diagnóstico, ya, ¿estoy comiendo porque realmente tengo hambre? ¿o estoy comiendo porque realmente tengo ansiedad? y acá quiero hacer un paréntesis, también es súper distinto, cuando ustedes quieren comer, por ejemplo, un chocolatito, y es de manera consciente, o sea, yo hoy día puedo decir, oye, qué ganas de comer un chocolate, porque tengo ganas, porque quiero disfrutarlo, y me lo como, pero me lo como lento, y lo disfruto, es súper distinto, cuando yo lo como por ansiedad, es porque yo lo estoy haciendo de manera consciente, y me lo quiero comer, y lo disfruto, no es que uno no pueda comer esas cosas, pero como los como, el cuerpo lo recibe muy distinto, si yo como con felicidad, es súper distinto a comer estresada, y a comer hasta no poder más, y después sentir culpa, porque el cuerpo lo come estresado, y lo recibe de otra forma, entonces, no es que uno no pueda comer todas esas cositas ricas, que queremos comer de vez en cuando, solo que ahora estamos hablando, cuando me las como por ansiedad, que es muy distinto, y existe otra hambre, una tercera, que es el hambre más, como de nutriente, o el hambre celular, que es cuando, por ejemplo, de repente, hacemos comidas, ahí voy leyendo sus preguntitas después, cuando hacemos comidas, muy, 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 muy estrictas, una dieta muy estricta, entonces, de repente, no sé, al cuerpo le están faltando nutrientes, me está faltando vitamina B, me está faltando, no sé, magnesio, potasio, y el cuerpo me empieza a mandar señales, Cata, te falta esto, Cata, te falta esto, y uno es como, quiero comer algo, y me como, por ejemplo, le ha pasado que de repente se comen, puede ser una hamburguesa, un paquete de galletas entero, y siguen con hambre, porque realmente, no le dieron al cuerpo lo que tenía, ojalá tuviéramos acá, algo que nos identificara, y nos dijera, oye, Cata, el cuerpo te está pidiendo magnesio, pero no, uno siente como una alarma, no más, entonces, voy y me como el paquete de galletas, voy y me como el tarro de helado, voy y me como las papas fritas, y qué pasa, que no sacio esa necesidad real, que tengo de alguna vitamina, o de algún mineral, entonces, no logro sentirme satisfecha, con lo que estoy comiendo, entonces, es súper importante, para tener, menos ansiedad, tener una nutrición balanceada, y una adecuada hidratación, ese es el paso uno, y sé que me van a decir, ay, Cata, qué latera, porque, hay cosas que son reales, en el fondo, como, hacer ejercicio, dormir bien, hacer respiraciones, tomar agua, tener una alimentación balanceada, lo van a escuchar siempre de mí, porque nos sirven para tener calidad de vida, para dormir mejor, para tener menos estrés, para tener menos ansiedad, entonces, son cosas que son, entonces, es importante, que lo, que lo agreguemos a nuestra vida, y ahí me preguntan, qué opino yo, sobre la alimentación intuitiva, y la verdad, que es algo que, a mí me encanta, cuando uno, realmente aprende a hacerlo intuitivo, y la verdad, es que cuesta harto, porque de repente, alguien me decía, yo siempre necesito algo, dulce después de comer, entonces, no es que uno tenga la necesidad, de algo dulce, el dulce, la verdad, es que, es una adicción tremenda, que tenemos, no hay alimentos, por ejemplo, en la naturaleza, cuáles son los alimentos, que hay dulces, la fruta podría ser, los dátiles, la miel, pero en épocas muy antiguas, no teníamos fruta siempre, no teníamos miel siempre, no teníamos dátiles siempre, no es que el cuerpo, como que, necesite del dulzor, pero uno se lo va, como haciendo un poco, costumbre, un poco adicción, entonces, yo lo que recomiendo, si tienes mucha adicción, como al dulce, ir cambiándolo, por una mejor versión, después de almuerzo, ir cambiándolo después, por algo más natural, una fruta, unos dátiles, de a poco, yo no digo que sea de un día a otro, y el tema de la nutrición intuitiva, a mí me fascina, que es escucharse, pero a veces uno dice, claro, cuando yo tengo la costumbre, por ejemplo, y digo, ah, me estoy escuchando, necesito un dulce después del almuerzo, pero realmente, que me estaba escuchando, o esa costumbre, adicción que tengo a lo dulce, es difícil aprender a escucharse, pero es un trabajo súper lindo, o despertarse en la mañana, nosotros tendemos a ser pilotos automáticos, en muchas cosas, y yo también, que uno se despierta, y es como ya, tomo desayuno, hago esto, hago esto, colación, almuerzo, esto, esto, comía, y muchas veces nos paramos, y nos decimos como, hoy día quiero desayunar, quiero desayunar esto, porque a veces también tomamos desayuno, lo mismo todos los días, quiero desayunar esto, quiero almorzar esto, quiero comer, tengo hambre, e ir preguntándose, y eso de comer de manera intuitiva, también ayuda a disminuir mucho la ansiedad, ahí se me cuesta mucho tomar agua, no me dan ganas, pero por último, también pueden ser infusiones, que también hay algunas infusiones, que nos ayudan con la ansiedad, como ir buscando la manera de hacerlo, y miren, yo acá anoté todas mis cositas, para que no se me olvide nada, vamos a empezar, ya, entonces, ustedes empezaron a comer, ya, ya, les dio este como ataque, y dijeron, ya, a ver, voy a parar, voy a ver, me dio de manera súbita, es porque quiero comer chocolate, ya, me está dando ansiedad, estoy sintiendo ansiedad, no es que yo tenga ansiedad, ni soy ansiosa, recuerden, entonces, estoy sintiendo ansiedad, ¿qué puedo hacer? identifiqué la causa, entonces, primero, me felicito, porque ya, tengo un paso adelante, o sea, ya identifiqué que me estoy sintiendo ansiosa, entonces, puedo hacer algo, entonces, lo primero es hacer una pausa, no correr a la cocina a buscar algo, o a la despensa, hago una pausa, lo identifiqué, y trato de distraer mi mente, y de llevarla a otro lugar, la cosa uno, que yo les digo que hicieron en ese momento, sería hacer respiraciones, que la mayoría sabe que me encantan, como respiración consciente, sentarse, sentir como entra el aire, como sale el aire, de manera consciente, uno o dos minutos, o puede ser, prender una canción y cantar, pescar un libro y leer un capítulo, ver un capítulo de algo que quieran en la tele, cinco o diez minutos, salir a pasear, pescar a su perrito, a su gatito, y hacerle cariño, pero es llevar la mente a otro lado, en el fondo, como sacar el foco, de eso que estoy pensando, que me está haciendo sentir ansiosa, en ese momento, esa es una forma, entonces primero, hago el diagnóstico, o ya, en verdad estoy sintiendo hambre, pero esto es de ansiedad, hago la pausa, y busco como, tratar de llevar la mente a otro lado, ya, no me resultó, y comí un montón, ya, no se sientan mal, no se castiguen, no importa, todo esto siempre son procesos, estoy aprendiendo, me va a servir, para aprender, para la próxima vez, algo que sirve mucho, es anotar, por ejemplo, hoy día me comía, tres paquetes de galletas, un posible helado, ¿qué me pasó? ¿qué me pasó hoy día? ah, tuve esta reunión, ah, estaba pensando en lo que me puede pasar mañana, ah, porque cuando uno lo ve de afuera, ayuda mucho, yo lo llamo como, bitácora de ansiedad, entonces, y disminuir eso, por ejemplo, ahí la moza nos está diciendo, vertele, me da hambre, o a veces me da ansiedad, entonces, traten de disminuir, eso que le está causando, esa ansiedad, o esa hambre extra, es una forma de anotar la bitácora, ya, hoy día estaba viendo, no sé, los casos, que hoy día me dio mucha ansiedad, entonces, comí esto, ¿qué voy a hacer la próxima vez? y así ir aprendiendo a gestionarlo, ¿qué me quiso decir esta ansiedad? y de forma como, también, no sé cómo, ah, frecuente, aumentar cosas en su vida, que les dé más placer, porque eso también disminuye la ansiedad, y que les disminuyan el estrés, hacer ejercicio, hacer respiraciones, hacer cosas por ustedes que les guste, tejer, pintar, leer, jardinear, bailar, pintar, lo que sea que a ustedes les guste, pero que le aumente los niveles de placer, y disminuya los niveles de estrés, y ahora, mira, ahí nos dice la Holguita Paola, que desde que comencé a hacer deporte, se me fue, pero era que se sentía mucho menos ansiosa, y es verdad, está completamente relacionado, y, ahí bueno, nos dice también, mira, eso es súper importante, la Laura, que cuando bebe alcohol, al otro día se siente muy ansiosa, con ganas de comer, y también pasa cuando uno come algo muy dulce, tarde en la noche, por la liberación distinta que hay de hormona, uno tiende a despertar con mucho más hambre, y ganas de comer, así que eso es verdad, eso pasa, y vamos a ver de los alimentos que nos pueden ayudar, hay varios alimentos que nos pueden ayudar, a gestionar mejor nuestra ansiedad, no sentirnos ansiosos, pero que hay que agregar de manera como frecuente en la vida, mientras más variada sea nuestra alimentación, mientras menos procesados tenga, menos bebida, menos alcohol, menos azúcares, más movimiento, más agua, mucho menos ansiosos vamos a ser, entonces, uno de los alimentos que ayuda mucho, es el plátano, dentro de la fruta, bueno, ahí estamos con un desafío de yo elijo fruta, que lo pueden ver después en mis posts, que está súper bueno, dejar de tenerle miedo a la fruta, como se ha hablado tanto del azúcar de la fruta, que ya le tenemos miedo, y hay frutas que pareciera que nos dan más miedo, que son más terribles como el plátano, cuando el plátano es maravilloso, porque tiene fibra, tiene magnesio, o sea, han visto que cuando estamos estresados, ansiosos, los músculos están así como tensos, bueno, el magnesio ayuda a relajar eso, entonces, una vez que ya estamos más relajados, también automáticamente disminuyen los niveles de ansiedad, entonces, y además tiene triptófano, que es como el precursor de la serotonina, que sabemos que nos da esta sensación de felicidad, entonces, el plátano es una súper buena opción, otra opción, y que tengo acá, que me encanta, que es de Edén, que es de uno de los productos, que yo conocí, que vienen de Estados Unidos, que son, que los traen, me encantan, porque son unas semillas de zapallo, que son tostadas, y como levemente saladas, son orgánicas, y de verdad que es de las, es segunda vez que pido, porque las encontré deliciosas, y ahí, bueno, también, ah, justo hay sabor, yo se escribió, foodies.cl, trae productos saludables, que son súper buenos, y que también, muchos nos van a ayudar con el tema de la ansiedad, pero, ¿qué pasa con las semillas en general? Disminuyen el estrés oxidativo, que muchas veces nos causa, todo este estilo de vida, que tenemos más inflamatorio, más ansioso también, por las cosas que comemos, y tiene magnesio, y tiene fibra, entonces, en general, todas las semillas, como, miren, yo les muestro esta, porque de verdad, yo es que me hice, bueno, los que me siguen saben que yo amo la sopa, sopa, y arriba unas semillas exquisitas, y estas que son orgánicas, y un poquito saladas, son de zapallo, que da, pero increíble, pero también las semillas, por ejemplo, de girasol, la chía, la linaza, que además tienen, omega 3, ahí están hablando de la avena, ya les voy a mostrar una que es muy buena también, traen además grasas buenas, tienen fibra, tienen magnesio, tienen vitaminas, tienen minerales, entonces, nos van a ayudar, a disminuir la ansiedad, pero de manera, agregarlo como de manera frecuente, y si están ansiosos, de repente, se están sintiendo ansiosos, también tratar de elegir una opción más saludable, como tener algunos frutos secos, unos dátiles, ¿saben por qué? Las cosas como dulces procesadas, nos dan tantas como ansiedad y ganas de comer más, hay algo que se llama palatabilidad, que es cuando se junta ahí como en nuestro gusto, las cosas grasas, y dulces, y eso provoca una explosión en nuestra boca, como de alegría máxima, que sabemos que es mentira, porque dura unos minutos, y después baja la culpa, baja el sentirse mal, baja todo lo terrible, entonces, podemos juntar cositas que tengan dulce, y que tengan al mismo tiempo grasa, entonces, por ejemplo, me puedo comer un cuadradito de chocolate, ojalá amargo, sobre 70%, y unas almendras, que ahí nos preguntaban si sirven, perfecto, las almendras, las nueces, las semillas y los frutos secos, a alguien le inflamos, porque tienen color inactable, pero no importa, porque vamos a tener más opciones, y eso, mira, qué bueno que lo dijiste, porque es muy importante, cómo tu cuerpo recibe las cosas, entonces, si tú, por ejemplo, estás sintiéndote ansiosa, y dices, ya voy a agregar más semillas, porque la cata lo dijo, y comes, comes semillas, pero te cae mal a tu cuerpo, tu cuerpo no lo va a recibir igual, y al final, te va a estresar más, entonces, es importante también ver, cómo lo recibe tu cuerpo, pueden comer todas las semillas, de manera natural, o como esta, que son tostadas, y un poquito saladas, entonces, estas son marquedén, y ahí en foodies.cl, yo les dejé el instagram, acá abajo, foodies chiles, los pueden encontrar, o por ejemplo, yo ahora, estos los compré por Corner Shop, pero, en foodies.cl, encuentran como, la mayoría de estas cosas, otra cosa, que es muy buena para comer, o de preferencia, cuando vayan a comer, por ejemplo, arroz, o cuando vayan a comer pasta, preferir las integrales, porque la fibra, también nos da más saciedad, entonces, va a ser que no tengan hambre, como al segundo, de que ya comieron, lo otro, y esto ya, bueno, voy a parecer la tela, pero, verduras a diario, de verdad, que hay estudios, que muestran, que mientras más verdura, y más distinta, uno come a diario, mucho menos riesgo, de desarrollar trastornos ansiosos, y eso es súper importante, porque, tienen que pensar, como, el cuerpo funciona, como una máquina perfecta, entonces, por ejemplo, si usted, ahí preguntan, si foodies hacen envío, a regiones, nos pregunten, ay, la Marte, una pediatra, querida ahí, no sé, está en Puerto Mono, Puerto Varas, pero ahí quizás, ahora USA Chile, nos puede contar, si hacen envío, a regiones, ah, nuestro cuerpo, es como una máquina perfecta, entonces, mientras más vitaminas, minerales, y bien lo alimentemos, mejor va a funcionar, menos ansiedad, vamos a sentir, entonces, por ejemplo, usted a su auto, irían, y no sé, si la benzina les dice, oye, les puedo poner, la benzina del auto, o le puedo echar agua, o le puedo echar bebida, o le puedo echar leche, que le quiere poner a su auto, hoy día, uno diría, obvio que benzina, o sea, cómo le va a poner otra cosa, porque es lo que el auto, necesita para funcionar, bueno, nosotros somos, iguales, entonces, pero no nos preguntamos, que nos vamos a comer, entonces, si ustedes piensan, eh, que se parece más, a mi cuerpo, que debería comer yo, muchas, no sé, verduras, que vienen de la tierra, de la naturaleza, o algo súper procesado, ¿cómo son ustedes? ¿son, eh, algo hecho, como químicamente elaborado, o son más conectados a la tierra, somos parte de la naturaleza, con qué funcionaríamos mejor, qué información nos está dando ese alimento que vamos a comer, entonces, eso es súper importante, y ahí también empezar a hacer mejores decisiones, ahí nos dicen, la, que yo hago granola con frutos secos, y semillas, miel, y aceite de coco al horno, qué rico, y vamos a hablar ya, mira, como están hablando ahorita de la granola, que en general, y de la avena, que en general tiene avena, esta avena es de la misma marca, es de la marca Eden, me preguntan mucho en qué fijarse, cuando compran avena, y por ejemplo, yo esta la compro porque, bueno, dos cosas, es orgánica, pero lo más importante, es que tiene el grano entero, y que sea grano entero, o que diga en el fondo, como avena integral, esas dos cosas hay que fijarse, o que diga, avena integral, o que diga, grano entero, como esta por ejemplo, que es grano entero, que es de Eden, y por qué es tan buena la avena, porque tiene fibra, porque tiene magnesio, tiene potasio, tiene calcio, y tiene distintos grupos del complejo de la vitamina B, la vitamina B, hemos visto que se asocia a muchas cosas, del sistema nervioso, y que se asocia también, al tema de ansiedad, entonces, mientras más nutrientes, como lo he dicho todo este rato, tengamos, mucho mejor, entonces imagínense la mañana, como nos decía ahí alguien, hacerse un porridge, por ejemplo, de avena, ponerle cacao, que sabemos que también tiene, nos eleva los niveles de serotonina, y agregarle arriba, una semillita de maravilla, o sea, exquisito, y además, una súper buena como desayuno, para partir bien, con los niveles de serotonina, y de felicidad, y nos dicen, es verdad que la avena engorda, la verdad es que, mira, y alguien, la avena como dice, se me repite, o me hincha, eso es lo que le he dicho todo el rato, súper importante, ver cómo les cae a ustedes, y ver también, como con qué la están consumiendo, porque muchas veces puede ser que quizás, el lácteo que le ponen a la avena, le esté cayendo mal, entonces, identificar, y la avena en general, se le ha hecho esa fama, de cómo que engorda, obviamente, hay que controlar la porción, pero si una buena avena integral, o avena de grano entero, al revés, la verdad es que tiene un montón de beneficios, y tiene mucha, mucha fibra, así que, es una súper buena, opción, para comer, para también el control, de la gestión de la ansiedad, miren, yo también he decidido control, y lo primero que hice hoy día, es decirles que, no debemos decir controlar la ansiedad, sino gestionar la ansiedad, la avena hay que cocinarla, o dejarla remojando, para limitar antinutrientes, y que no hinche, los dices, avena bosque, sí, es verdad, a la gente que le hincha, es un muy, 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 muy buen tip, como dejarla hidratando, por lo menos, por lo menos, una seis horas, y luego consumirla, ¿qué otras cosas podemos agregar? el chocolate amargo, que ya se lo adelanté, cuesta, a los que no comen chocolate amargo, pero ir de a poquito, empezar a elegir unos 55%, después un 60%, y ojalá llegar, por lo menos, a 70%, ese es como, el mínimo de cacao, que uno pediría en un chocolate, para realmente tener sus beneficios, ya que, aumenta el triptófano, y aumenta la serotonina, entonces, es súper, súper importante, si vamos a agregar un chocolate, que sea bueno, y empezar a cambiar, como nuestro alimento, o sea, si yo ahora, no sé, me dan ansiedad, y me como un sniquel, y me como un costa, y me como un sanenus, tener en la casa ahora un chocolate, que quizás sea, 30% cacao, ya, empecemos con poquito, los que venden generalmente, tienen menos de 10%, mira, me acostumbré al 30%, ahora voy a tener unos 55%, 60%, y así vamos de a poco, y si me demoro 6 meses, un año, en llegar a 70%, da lo mismo, da lo mismo, lo importante, ir haciendo el cambio a poquito, mira, nos saludan desde España, toda mi familia de España, así que, o sea, tengo mucha familia allá, tíos, primos, ¿qué otra cosa? Los frutos secos, ya lo hablamos, y también, las legumbres, en general, yo sé que muchos de estos alimentos, que les estoy diciendo, hinchan, pero muchas veces, ¿saben por qué hinchan tan bien? No porque el alimento hinche, sino porque uno tiende a tener, como una permeabilidad intestinal, porque nuestro intestino, está sufriendo con todas las cosas procesadas, que comemos, con todas las cosas extra, que comemos, entonces, cuando uno empieza con una alimentación, más saludable, libre de procesado, y de ultra procesado, eso también hace, que uno reciba mucho mejor, estos alimentos, que son naturales, y otra cosita, que es muy buena, por ejemplo, dentro de las legumbres, a mí me gusta harto la soya, de dos formas, como tofu, o como leche de soya, por ejemplo, que también, es un producto que ahí, me preguntan, ¿cómo encontrar food? y se pueden meter en la página, o por ejemplo, estas cosas, yo las compré, hoy día por Corner Shop, y me llegaron hoy día, porque las quería tener todas en mi casa, para poder mostrárselas, la leche de soya, ¿por qué es buena? porque también, tiene fibras, tiene proteínas, tiene vitaminas, tiene minerales, y también tiene triptófano, lo importante, cuando uno elige una leche de soya, la que elijan, a mí esta me gusta mucho, que es, el ensoy, fijarse en los ingredientes, entonces, esta principalmente tiene agua, tiene soya orgánica, usa edulcorante súper suave, y sin refinar, entonces, súper importante, fijarse ahí, en los ingredientes, que tiene una buena leche, y ahí nos dicen, ¿pueden ser las legumbres peladas? sí, de todas formas, y al igual que lo que hablamos antes, de la avena, cuando uno, remoja bien las legumbres, deberían hinchar mucho menos, dejarlas por lo menos, 6 a 12 horas remojando, e incluso, uno las puede dejar germinar, cuando ya las hidratas mucho tiempo, y ves que casi le empieza a salir, como un brote, ese también es el momento perfecto, para cocinarla, y para que te hinche mucho menos, es una buena forma de hacerlo, y lo otro importante, que les quería hablar, antes de que ya nos vayamos a más preguntas, pero, un resumen de lo que hicimos ahora, ya, después les voy a hacer un resumen mejor, porque si no, me voy ahí por las ramas, pero, no les quería decir, y se me fue, no sé si han escuchado, que nuestro intestino, es como nuestro segundo cerebro, y yo diría que prácticamente, está a la par del cerebro, en el intestino, se sintetiza y se secreta, alrededor del 90% de la serotonina, que tenemos circulando en el cuerpo, o sea, esta hormona como de la felicidad, 90% viene del intestino, imagínense lo importante, entonces, tener un intestino feliz, una microbiota feliz, es súper importante, y cómo se logra esto, con una alimentación, mientras más natural tengamos, más variada tengamos, con más fibra tengamos, con frutas, con verduras, con avena, con distintas proteínas, que ustedes coman sin exceso de proteína, porque también estamos viviendo, en una era que es como que, las dietas con exceso de proteína, eso tampoco es bueno, la proteína que elijan, en general, por ejemplo, si van a elegir alguna proteína animal, en el tema de la ansiedad, son buenas, por ejemplo, la so, más la soya, el salmón, puede ser huevo, yo en general, uso proteína más vegetal, por eso a mí me encantan, las legumbres, la soya, que está dentro de las legumbres, y ahí voy agregando distintas cosas, me preguntaban, la leche, esta por ejemplo, de soya es buena, ahí pueden ir viendo distintas, y alguien me preguntaba, por la avena, fijarse que diga grano entera, como esta que es de den, o que diga avena integral, esas son cosas importantes, y ahí saltaron muchas preguntas, como, hoy, pero la avena engorda, me lo preguntaron harto, y en general, más que la avena, o más que por ejemplo, cuando dicen, hoy, que tengo resistencia a la insulina, probablemente uno tiene que mirar su hábito, hacia atrás, y decir, realmente me lo causó la fruta, realmente me lo causó la avena, o cuáles son todos los otros hábitos, que me pueden haber llevado esto, y comparar, siempre es importante comparar, porque si ustedes me dicen, no sé, yo al desayuno, me como, no sé, una manzana, versus yo al desayuno, me como tres ayuja, obvio que va a ser mejor, si te comes las tres ayuja, cambiarlo por un plato de avena, que no te va a engordar, además te va a dar fibra, te va a dar nutrientes, te va a ayudar a controlar, a gestionar esa ansiedad, durante el día, porque va a estar como, mucho mejor nutrida, entonces es súper importante, como ir comparando, e ir variando, porque también, de repente uno dice, oye, escuché ahí la cata, que no es súper buena la avena, y el cacao, no sé, y la bebida vegetal de soya, entonces todos los días, voy a empezar a comer eso, al desayuno, y eso tampoco es tan bueno, porque al final, estoy dejando de lado, un montón de otros nutrientes, entonces es importante variar, mientras más variado comamos, mientras más colores tengamos nuestras verduras, mientras más colores tengamos nuestras frutas, mucho mejor, han habido hartas preguntas ahí, de legumbres, y les quiero hacer una invitación, demasiado buena, que tiene sabor USA Chile, que van a hacer una masterclass virtual, gratis, imagínense, gratis, para este tiempo de pandemia, que mejor, con un super chef colombiano, que se llama Juan Manuel Barriento, que va a enseñar distintas recetas con legumbres, lo encuentro buenísimo, además, él es colombiano, así que yo creo que le va a poner ahí su sazón, sus sabores, también, así que eso es súper bueno, y pueden ver después en el Instagram, de sabor USA Chile, cómo inscribirse, o meterse, yo noté por acá, para que no se me olvide, www.usafrijoles.com, y ahí se pueden registrar, es www.usafrijoles.com, y ahí se pueden meter para la clase, que es el jueves 1 de julio, a las 7 de la tarde, una clase gratis, donde un chef les va a estar enseñando, cómo preparar las legumbres, de distintas maneras, porque de repente dicen, ya Cata, bueno, las legumbres son buenas, para gestionar mejor mi ansiedad, para andar mejor, y no tener tanta hambre, pero yo no puedo comer todos los días, entonces, se puede, lo que pasa es que la podemos comer como hummus, la podemos comer en un brownie, por otro negro, lo podemos comer como un plato tradicional, lo podemos comer con la ensalada, entonces, es súper importante, que aprovechemos estas, como oportunidades que se nos den, ahí me preguntan, cuál es la página, es www.usafrijoles, súper fácil, usafrijoles.com, porque es importante registrarse, para guardar su cupo, y es el jueves 1 de julio, a las 7, y si se lo ha olvidado, no lo anotaron por acá, después se pueden meter, a Sabor USA Chile, y ellos también van a dar, toda la información, ahí lo anotaron, y además, vean el Instagram de Sabor USA Chile, porque, tenemos concurso después, junto a ellos, y junto a Foodies, van a haber 3 ganadores, de productos maravillosos, y de cositas maravillosas, como la que les he mostrado, así que no se olviden después, generalmente lo suben tipo 8, pero estén atentos, ahí al Instagram de Sabor USA Chile, porque va a haber un concurso, con varias de estas cosas, entonces, hoy yo hablo tan acelerada, que si de repente no me entienden, algo se me pasa, ustedes me dicen, para acá está, ya son 20 para las 7, entonces tenemos un tiempo, para hacer un súper resumen, entonces, hoy ahí me preguntan, por las consultas, cuando empiezo, yo lo que más quiero, volver a las consultas, porque a mí me fascinan, pero con este tema, de que pasamos a fase 2, pasamos a fase 1, cuando pasamos a fase 1, yo me quedo a cargo, de mis dos pollos en la casa, y siempre, mira ahora milagro, que estoy sola, pero los tengo acá, en la cabeza generalmente, entonces no me dan, ni para teleconsulta, pero cuando esto, ya esté un poquito más regular, voy a retomar, porque a mí me fascina, mientras estoy con los desafíos, pero me encanta, ya entonces, recapitulemos un poco, la ansiedad en general, es como, un exceso de futuro, y es cuando yo estoy viviendo mucho, y si me pasa esto, y si pasa, entonces, lo primero es aprender, a vivir un poquito más, en el presente, en estar acá, y no, estar tanto en pucha, y si, y si, y si pasa esto, y qué pasará así, y qué pasará mañana, y qué, entonces, tratar como, gestionar un poquito mejor eso, de no estar siempre como, viviendo en un futuro incierto, si bien es bueno proyectar, si ver ciertas cosas, como, no vivir con ese miedo al futuro, que tendemos a tener, sobre todo, hoy, mira, Lucía, ya se inscribió, rapidísima, entonces, y saber que, esta ansiedad, se puede presentar, de miles de maneras, porque no es como, generalmente, solo el atracón de comida, puede que ustedes, estén sintiendo un poquito, de impotencia, de pucha, no puedo hacer nada, por esta situación, puede que estén durmiendo mal, puede que se sientan, más fatigados, puede que sientan, tensión muscular, puede que sientan, malestar gastrointestinales, puede que tengan, la boca más seca, la verdad, es que son un montón, de cosas distintas, y por eso, es tan importante, empezar a escuchar, su cuerpo, empezar a conocerse, qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, qué me querrá decir, qué es esto, qué estoy sintiendo, y ahí, cuando ya, se van a ir a comer, parar y reconocer, lo que hablamos al principio, tendré hambre real, tendré hambre emocional, necesitaré más nutrientes, estaré comiendo muy poco, o estaré comiendo por costumbre, porque la verdad, es que me he acostumbrado, que toda la noche, este chocolate, como realmente lo necesito, o sea, me está haciendo una costumbre, una adicción, entonces, parar un poco, y preguntarse, es súper importante, y difícil, conocerse, pero es, la base para todo, es la raíz, como para solucionar, cualquier problema, yo siempre les digo, por ejemplo, si yo tengo, no sé, voy al doctor, y me dicen, no, y sabéis que tenéis resistencia, a la insulina, toma este remedio, ya está perfecto, yo puedo tomar ese remedio, pero qué va a pasar, me están llamando, qué me llaman, no es que, no me pongan ansiosa, ahí con ese número arriba, que me aparece, y me aparece, ya, pero, entonces, ya, se me fue, se me fue la idea, ya, era, ti, hambre emocional, hambre real, ayúdenme, me estaban llamando, y se me fue la idea que tenía, pero bueno, era como, parar, con, ah, ya me acordé, parar, conocerse, entonces, por ejemplo, yo voy al doctor, y me dicen, oye, cada vez sabéis que tenía una resistencia, a la insulina, y va a tomar este remedio, ya, yo, paréntesis, no tengo nada contra los remedios, y a veces son súper necesarios, pero, ah, el bruxismo, también, tiene demasiado que ver, con la ansiedad y con el estrés, ¿qué pasa con la resistencia a la insulina? O con, lo estoy poniendo como ejemplo, pero también puede ser cualquier emoción, como la ansiedad, o, te salió otro el colesterol, más que llegar y tomar el remedio, y poner como tu fe en ese remedio es, o llegar y tomar un remedio para la ansiedad, que a veces también es súper necesario, pero primero pensar, ¿qué he estado haciendo yo toda mi vida? ¿qué decisiones he estado tomando? ¿qué hábitos he tenido todo este tiempo que me llevaron a tener esto? Entonces, primero ver, primero hacer un análisis de mí, conocerme, o sea, este, el cuerpo me está avisando, y agradecerle, oye, gracias a mi cuerpo que me está avisando que, algo estoy haciendo mal, me está dando la posibilidad, de tomar un real cambio en mi vida, entonces, ojo, me está dando una alarma, oye, estás sintiendo mucha ansiedad, oye, Cata, tiene el colesterol alto, oye, Cata, tiene la insulina alta, oye, Cata, estás sintiendo demasiado estrés, oye, Cata, te está doliendo acá, te está doliendo acá, Cata, estás durmiendo mal, hagamos una pausa, antes de buscar remedio para dormir mal, remedio para la ansiedad, remedio para, no, oye, hagámonos cargo, ¿qué he estado viviendo? ¿cuál es todo el proceso que he estado haciendo? Perfecto, yo creo que debería cambiar esto, esto, aunque sea paulatino, aunque no nos resulte, eso es súper importante también, porque yo les digo mucho que escriban una bitácora de la ansiedad, de por ejemplo, qué me pasó, qué comí, qué voy a hacer la próxima vez, y eso a veces les funciona y otra no, y está perfecto, porque somos dinámicos, estamos cambiando, no siempre les van a servir las mismas técnicas, hoy día puede que terminen el video y digan, oh, tengo una ansiedad de ir a comerme esto, ah, me acuerdo que la Cata dijo que hiciera una pausa y respirara, o leyera, lo voy a hacer, y me funcionó bien, soy seca, puede que mañana haga lo mismo y no me funcione, y está bien, vamos conociéndonos de a poco, qué me funcionó hoy día, qué me funcionó mañana, y vamos así, vamos trabajando en nuestra vida, sin juzgarnos tanto, sin criticarnos tanto, empecemos a disfrutar el presente, el futuro, entonces, pasó esto ya, me diagnosticaron algo, y solo me tomó el remedio, estoy tapando el síntoma, estoy tapando, esta ansiedad, estoy tapando esto que el cuerpo me está diciendo, me está dando una alarma de Cata, estás haciendo algo mal, date cuenta, mírate hacia adentro, conócete, entonces, primero hagamos esa tarea de mirar hacia atrás, qué me está pasando, analizarlo, aunque a veces, como dice la Ivani ahí, cuesta, y cuesta mucho, y después, ver qué cambios puedo hacer, y muchas veces acompañarlo de un remedio, y está perfecto también, pero, hacer ese cambio desde adentro, desde mirar lo que estoy haciendo, y no solo taparlo, lo que hablaba al principio, por qué no es bueno hablar de control de la ansiedad, porque el control es como eso, como controlar, 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 y normalmente, ¡pah!, va a explotar, y me voy a volver a comer todo, no, es aprender a gestionarla, ¿por qué esta ansiedad estará acá molestándome?, ¿qué me tendrá que decir?, ¿por qué estaré viviendo tanto en el futuro?, ¿qué me está preocupando?, ¿qué puedo hacer hoy día en el presente, para que me deje de preocupar este futuro?, ¿cómo puedo mejorar mi vida hoy día?, para vivir mejor, para vivir más feliz, para vivir sin tantas culpas, y desde ahí, va a empezar a disminuir esos niveles de ansiedad, las respiraciones, yo sé que soy súper latera con eso, pero de manera frecuente, de manera diaria, disminuye los niveles de ansiedad inmensamente, porque en el fondo te lleva a otro nivel, te lleva a otra conexión, te lleva a un nivel de calma, si ustedes pudieran a los niños enseñarles a respirar de una forma, por ejemplo, se puede hacer de dos formas, cuando uno tiene niños chiquititos, decirles, piensa que huele una flor, o piensa que huele una fruta, y después piensa que sopla una vela, para los niños, eso es súper bueno, porque como que lo analizan y saben hacerlo, entonces piénsalo de nuevo, apaga la vela, huele tu naranjita, apaga la vela, y eso lo pueden hacer unas 10 veces en la mañana, y cuando se estén sintiendo ansiosos, otra cosa que hablamos, el sentirse ansioso, es un estado que puede pasar, entonces no se etiqueten con, yo soy ansioso, yo tengo ansiedad, porque eso no los permite cambiar, no los permite como, no sentirse ansioso en el siguiente segundo, versus, yo lo estoy sintiendo, y eso es tan importante, y nos enseñan tan poco, de cómo repercute, cómo nos hablamos, y cómo repercute, lo que pensamos hacia nosotros, o sea, si yo pienso, todo el día que soy ansiosa, porque yo pienso, que me va a venir la ansiedad, entonces yo estoy pensando, oye, yo en verdad, soy súper ansiosa, probablemente cuando llegue a la casa, voy a sentir ansiedad, porque soy súper ansiosa, y pienso eso, cómo me siento, me siento en un estado ansioso, entonces ando en el día como, ando más ansiosa, ando más acelerada, ando contracturada, porque pucha, y si, yo soy súper ansiosa, y cómo actúo, después actúo de manera ansiosa, entonces, cómo rápido, cómo sin darme cuenta, no vivo en el presente, cómo mal, hago peores elecciones, y eso me lleva a mi hábito, y eso después me lleva a enfermedades, a obesidad, a generar ya un trastorno ansioso, cuando se hace de manera frecuente, entonces, la base, está en el cambiar, cómo pensamos, y cómo nos hablamos, y yo sé que, todo esto a veces suena tan raro, como decir, oye, pero cómo la respiración, y cómo el pensamiento, va a cambiar todo esto, lo cambia, lo que pasa es que, son cosas que no nos enseñan, yo me haría que todos los doctores, le anotaran ahí, en receta, oye, pensar positivo, pensar bien de ti, hablar bien de ti, hacer ejercicio, respirar, porque le haríamos la real importancia, generalmente, o sea, si yo les dijera, hiciera una encuesta, realmente dijera, oye, qué crees tú que es mejor para la ansiedad, qué crees tú que es mejor para la resistencia a la insulina, hablarte bien, hacer respiraciones diarias, hacer ejercicio, comérselo, hablo, tomar este remedio, créanme que mucha gente iría al remedio, porque, tendemos a poner la esperanza, y como, toda la, la responsabilidad de este remedio externo, y el no hacernos cargo, y qué nos está diciendo el cuerpo, hazte cargo, justamente lo contrario, que, como, dejen de buscar la solución allá afuera, y háganse cargo acá adentro, entonces, por eso yo soy súper hinchador, y probablemente en todos los videos que me vean, voy a estar hinchando de aprendamos a respirar, de explíquenle a los niños cómo respirar, movámonos, probablemente quizá no les guste el ejercicio, pero movámonos más en el día, vamos por la escalera, caminemos una estación más, yo sé que ahora estamos en pandemia, pero bailemos en la casa, movámonos, jardinemos, aunque tengamos una terraza chiquitita, podemos tener un mini huerto, tengamos contacto con la naturaleza, todas esas cosas que se repiten y se repiten, sirven para todo, para el estrés, para la ansiedad, para el sistema inmune, para tener mejor calidad de vida, para todo, preguntaban ahí, cómo inscribirse, porque estábamos hablando de cosas buenas, que se pueden consumir, para sentir menos ansiedad, que obviamente hay que incorporarlas a diario, otra cosa es cuando ya tengo ansiedad, ojalá en la casa no tener ese chocolate, o esas papas fritas, que son lo que te causan, y que uno quiere comer, tener una versión más saludable, y comer eso, y ya le da un tip antes de mezclar algo graso, con algo dulce, entonces por ejemplo, pueden tener estas semillas, que son muy muy buenas, que son unas semillas de maravilla, un poquito saladas, y juntarla con un cuadradito de chocolate amargo, entonces ya tenemos ese como dulzor y salado, dulzor y grasa buena, y eso me va a ayudar también, a gestionar mejor mi ansiedad en ese momento, y no querer comerme otra cosa, y me puedo tomar una infusión, que también me relaje, y llevar la mente a otro lado, porque generalmente, lo que tenemos en la mente, si seguimos dándole vuelta, y seguimos dándole vuelta, vamos a querer comer, 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 entonces un poquito cambiar eso, ahí dicen las nutricicólogas, que saben qué pasa, que es súper importante, como esta visión integrativa, que hay que darle a la nutrición, y a la medicina en general, si va a quedar grabado en vivo, va a quedar grabado probablemente acá, y en el Instagram de Sabor USA Chile, para que lo puedan ver, es súper importante, como de repente, uno imagina la nutrición, y es como calorías, calorías bien, calorías mal, hay un paréntesis, ya no soporto el agua, da lo mismo, entonces no te estreses con eso, y cámbiala, cámbiala por infusiones, cámbiala por limonada, toma algún tecito, aunque te hidrata un poco menos, que el agua, pero busca la manera de hacerlo, y que a ti te acomode, agua saborizada, vamos así cambiándolo, y para que dejemos de tener esa visión, como mala respecto al agua, y empezar a cambiarlas, a una visión amorosa al agua, entonces ir como cambiándola, por otras cosas, entonces bueno, no tener cosas malas en la casa, tener cosas mejores, de mejor calidad, y durante la vida diaria, agregar cosas, cosas que sabemos que nos van a ayudar, a gestionar mejor la ansiedad, que nos den nutrientes, como muchas verduras, frutas, legumbres, que dijimos que las podríamos hidratar bien, que las podríamos incluso germinar un poco, dentro de las legumbres está la soya, que en general la carne de soya, yo no la recomiendo mucho, porque es algo como ya más procesado, pero sí, puede ser como por ejemplo, la bebida vegetal, o leche de soya, que ojalá, bueno ya si uno puede ser como esta, mejor todavía, o el tofu también es bueno, pero legumbres en general, de repente dicen, oye, es que esta cuestión de controlar la ansiedad es súper cara, no, pues porque pueden agregar avena, pueden agregar legumbres, ahí me preguntaban si la legumbre es un carbohidrato, o una proteína, y la verdad es que es un perfecto complemento de ambas, cuenta como carbohidrato y como proteína, tiene mucho aminoácido, entre ellos el triptofano, que es el precursor de la serotonina, la hormona de la felicidad, y por eso es tan importante incorporarla, y les decía ahí, que se podían inscribir gratis, en www.usafrijoles.com, para una masterclass, que va a haber virtual y gratuita, de un super chef colombiano, chef barriento, que va a enseñar muchas preparaciones con legumbres, así que no se las pierdan, porque hay tantas formas de comer legumbres, como les decía antes, como ensalada, como plato principal, como brownie, yo hago merengue con el agua de los garbanzos, el aquafaba, que me encanta, se puede comer como hummus, entonces la verdad es que, se pueden hacer albóndigas de lentejas, la verdad es que, es un mundo la legumbre, uno podría comer a diario, no hay problema, lo que pasa es que es importante, ir viendo como las como, e incluir también, distintas cositas, como semillas, chía, linaza, semillas de maravilla, si pueden ir a comprar a granel, perfecto, también hay lugares que venden, avena integral, o avena de grano entero, a granel, mira, ahí están pidiendo que, anote la página, se las voy a anotar yo, es, voy a quedar como turnia, y me van a ver mientras anoto, triple W, uso frijoles, es gratis, pero se lo anoto acá, como primicia, para que lo guarden, porque, hay que guardar su puesto, de hecho, yo terminando acá, me voy a inscribir, así que, no me ocupen todos los puestos, déjenme un puesto para mí, ahí está, uso frijoles.com, una clase virtual, masterclass virtual, frijoles gratuita, fijar, oye, estoy seca ahora, fijando comentarios, me juro, me creo a la muerte, porque aprendí a fijar comentarios, entonces, ahí está, espero haberlo notado bien, o si no, hay sabor USA Chile, me puede corregir, pero es, www.usafrijoles.com, y otra cosa importante, que hay alguien, cuando me comentaba, el nutricicólogo, jajaja, es que, es tan importante, empezar a ver como, la medicina, y la nutrición, de forma integral, porque muchas veces, o sea, mucho tiempo, se ha tomado la nutrición, como, las calorías, y sabemos que no somos calorías, es USA, sabor USA Chile.com, sabor USA Chile, en verdad, el, el Instagram, y, eh, es súper importante, empezar a vernos como un todo, porque nosotros no somos una máquina de calorías, nosotros somos emociones, nosotros somos nuestro entorno, eh, nosotros somos lo que sentimos, somos lo que pensamos, eh, también es importante, por ejemplo, en las calorías, no es, no es, es USA frijoles, yo no te uso frijoles, ah, USA frijoles, es verdad, miren, aprendí a fijar comentario, y el primer comentario que fijo, lo, lo escribo mal, USA, pero no me voy a estresar, porque, estamos en confianza, y porque, para qué estresarse, cierto, USA frijoles.com, a ver, USA frijoles.com, fijar comentario, ahora que soy seca, fijando comentario, ahí quedó, USA frijoles, está haciendo trampa, para que no se puedan inscribir, y me dejen mi cupo, USA frijoles.com, ahí está anotado, entonces, es súper importante, cómo gestionamos la ansiedad, así como para ir cerrando, y dándole varios tips, eh, vean también, qué son las cosas, que a ustedes les causan, ansiedad, qué les genera, ansiedad, eh, por ejemplo, alguien decía ahí, me da ansiedad ver las noticias, entonces, a mí también, me da mucha ansiedad ver las noticias, yo lo reconozco, yo no veo noticias hace 1500 años, y no es que no me informe, pero uno puede elegir canales de información distintos, por ejemplo, meterme a tal página del diario, y leer las cosas puntuales, que me interesan saber, pero porque, por ejemplo, en el mundo a diario, pasan, 100, 1500 cosas maravillosas, pero yo sé que si veo noticias, voy a ver todas las malas que pasan, y a mí me asusta, y me da ansiedad, y después ando estresada, y digo, no quiero salir en auto, porque no sé, porque si me asaltan, no quiero, no sé, ver las cifras de mañana, porque eso significa que quizás vamos a pasar a fase 1, y ¿qué pasa? Empezamos a vivir en el futuro, y sí me pasa esto, y sí me pasa esto, y lo que hablábamos al principio, oh, las tareas del colegio, y sí no sé qué, y sí no sé qué, entonces, yo dije, yo paré un momento y dije, oye, ¿sabéis qué? A mí ver las noticias me hacen mal, entonces yo prefiero buscar otro canal, canal me refiero a una televisión, buscar otra fuente de información, quizás leer un diario, ver otro lugar, y ahí poder como informarme, sin llenarme de tanta cosa mala, porque también, ojalá las noticias fueran por lo menos 50, 60% de cosas buenas, de, oye, ¿vieron lo que pasó acá? Oye, qué lindo esto, oye, la gente que ayuda acá, oye, aprendamos a respirar, oye, la nutrición, no sé, cosas que uno también dijera, como, oye, ¿sabéis que el mundo también tiene cosas buenas, y estamos viviendo un buen mundo? Es súper como importante elegir canales que, o fuentes que a ti no te den estrés, eso es súper importante, entonces, ver qué cosas estás haciendo en tu vida que te hacen sentir ansiosa, lo que les decía antes, empezar a conocerse, y empezar a hacer como esa introspección, y ver, ¿qué estoy haciendo yo? ¿o cómo puedo mejorar yo? Sin juzgarse, sin criticarse, y esto, yo les diría como, la ansiedad también es algo normal, entonces, tampoco juzgarse si un día llegaron y se comieron todo, yo era hiper, hiper, hiper ansiosa hace unos años, pero así, nivel de atracón también, de llegar a mi casa y comerme un pote de helado, y unas papas fritas, y un chocolate, y ojalá nadie se enterara, y después así como ya botar el resto, para que nadie sepa, y me pasó, y era como, claro, yo dije, estoy en un trabajo, uno es como mi segundo trabajo, por ahí, que no me gustaba, que me estresaba, que me generaba ansiedad, que no me dejaba tiempo para almorzar, que la verdad es que estaba súper estresada, que sentía que yo no podía hacer como el aporte que yo quería hacer, entonces, de repente dije, oye, chuta, ya, me tengo que salir de acá, porque esto no es sano para mí, y estoy comiendo muy mal, y empezar a hacer esa revisión y decir, ya, me dejé de vuelta porque algo se movió, pero, ya, voy a hacer el cambio, pero hacer esa como mirarlo, o quizá yo digo, pucha, sabéis que en verdad yo no puedo dejar este trabajo ahora, no puedo, obviamente, porque uno tampoco es que uno diga, oh, ya, me cambio de trabajo, chao, no, no es tan fácil, pero decir ya, este trabajo me está generando mucha ansiedad, ¿qué puedo hacer yo hoy día para no seguir con tanta ansiedad? Entonces, no sé, este trabajo me genera tanta ansiedad, pero, ¿por qué? ¿Qué importancia le estoy dando en mi vida? Si realmente, el trabajo es súper importante, y hay que hacer el trabajo bien, y ojalá, yo agradezco tanto a la vida que tengo un trabajo que amo, y me encanta hacerlo, y lo paso bien haciéndolo, pero igual a veces me causa, o me genera esta ansiedad, como ver, ¿qué puedo hacer para que el trabajo no me genere tanta ansiedad? ¿Cómo hacer el modo de apagar y no llegar en mi casa yo, con esta sensación ansiosa y transmitírsela al resto? ¿Cómo hacer esa pausa y limpiarme? A veces incluso uno puede hacer rituales, rituales, me digo algo chico, por ejemplo ya, antes de entrar a mi casa, no sé ya, me voy a sacar los zapatos como para dejar toda la carga que traigo, me voy a, no sé, lavar las manos, me voy a lavar la cara, voy a respirar 10 veces, y cambio mi switch, o, si voy en micro, voy en metro, me voy a bajar a una estacionante, y voy a caminar, y así distraigo mi mente y no llego con esa carga a la casa, es como cambiar un poquito, como el switch que tenemos, porque tendemos a andar como en un piloto automático, entonces todo así, como, ¿cómo? ¿por qué hay que comer? Estoy acostumbrada a esto, entonces lo vuelvo a comer, no me pregunto qué me está pasando, sigo cayendo en lo mismo, entonces, empezar a hacer cambios, pero de manera interna, de manera real y para siempre, probablemente la gestión de ansiedad, por eso les comentaba que, a mí a veces también me da, cuando el pollo entró, mi pollito entró al jardín, me dio ansiedad y me lo comí todo, digo, ya, Cata, para y toma esto como un aprendizaje, no te reten, no te castiguen, no te juzgues, aprende y sigue, y ve por qué te la causó, qué fue lo que te desniveló tanto, qué cosas puedes hacer, y es como un aprender continuo, entonces a veces vamos a tener estas caídas, a veces vamos a gestionar bien nuestra ansiedad, a veces no nos va a resultar, a veces nos van a servir las respiraciones, otra vez nos va a servir tener otra cosa mejor, o ya, me dio la ansiedad y sabes qué, me voy a comer el chocolate, comerlo, pero comerlo lento, me siento, tratar de disfrutarlo, no llegar y devorarlo, y que pasen tres segundos y decir, oye, qué pasó con el chocolate que estaba acá, me lo comí, no me di ni cuenta, ay, ahora me siento mal, soy la peor, porque comí, no, ya, te lo comiste a lo lento, presente, en el momento, disfrútalo, y después, listo, sigue y tu vida sigue, y deja de cuestionarte tanto, y quizás, a esa introspección de, qué te está avisando tu cuerpo, qué te quiere decir, pero empecemos a ver así, como la vidita, un poco más como de manera, la vidita, la vida, como de manera más completa, de el ser completo que somos, entonces, claro, sin culpa, pero obviamente con cuidado, no es que uno llega, pues, por eso digo, primero hacer todos los otros pasos que tenemos, pero si ya llegaste al punto de que te lo comiste, ya, hacerlo de manera como, tranquila, sin culpa, y, gestionarte un poco para la próxima vez, qué voy a hacer la próxima vez que me pase esto, e ir así, de a poquito trabajando en uno, e integrando todas estas cosas, me han preguntado mucho si el video va a quedar guardado, y sí, lo vamos a dejar guardado en Sabor USA Chile, también probablemente acá en mi Instagram, que yo trato a veces de guardarlo para mandárselo a ellos, pero a veces me resulta, a veces no, pero lo voy a dejar subido también, y eso, empezar a tener como opciones más saludables, llegó Polito, opciones más saludables en la casa, también, cosa que si van a comer, tratar de preferir otra cosa, que además los nutra, quizás no fijarse en las calorías, porque saben, por ejemplo, los frutos secos, o, otra cosa, no sé, los dátiles, quizás son un poco, son calóricos, pero también tienes que pensar que te van a estar nutriendo, y van a ayudar a llenarte de vitaminas, de minerales, de fibra, y eso va a hacer que quizás empieces a sentirte menos ansiosa en otras oportunidades, porque tu cuerpo va a estar mejor nutrido, entonces, resumen, buscar, qué fuentes tienen ustedes de estrés y ansiedad en su vida, y tratar de disminuirla, aumentar las cosas que le den placer, ser más felices, vivir el ahora, no complicarse tanto por todo, a mí a veces me dicen, oye, pero es que tú, siempre estás súper feliz, casi que uno tiene la vida perfecta, y no, nadie tiene la vida perfecta, pero también el filtro que uno tiene de mirar la vida, y de enfrentar las cosas, y los problemas, es, eh, el 90% como de la vida, o sea, eh, yo tengo problemas, tengo situaciones, tengo cosas, pero, elijo verlas como, de la mejor manera que puedo verlas, que no es hacerse la lesa, pero como, como puedo trabajar en eso, eh, y siempre lo veo así, y como aprendizaje, y que puedo sacar yo de esto, y vale la pena que yo viva, no sé, con rencor, vale la pena que yo viva con odio a esto, vale la pena que yo viva en odio a esto, vale la pena que yo viva recordando esto que pasó en el pasado todos los días, eh, porque al final, quizá son problemas con otras personas, o con el trabajo, con algo, pero que, al final, el que le está afectando es a uno, entonces, es súper importante cambiar ese filtro de cómo vamos la vida, cuesta, obviamente, pero se puede, entonces, no es que uno tenga la vida perfecta, es que uno elige cómo vivir la vida, entonces, eh, ay, me puse ahí emocional, pero, es que es súper importante y nos enseñan tan poco eso, a aprender a gestionar nuestras emociones, a escucharnos, qué nos está diciendo, qué nos está diciendo esta ansiedad, qué puedo hacer para mejorar la hora, entonces, disminuir las cosas que nos den estrella ansiedad, aumentar las cosas que nos den placer en la vida, disfrutar la vida, porque la vida es ahora, eh, el futuro es incierto, nadie ha podido todavía vivir en el futuro, nadie ha podido ir a comer al futuro, nadie ha podido ir a cambiar el futuro, entonces, empecemos, si bien es bueno proyectarse y tener cierta idea, pero comencemos que nuestra base sea vivir el presente, si vamos a comer, estemos ahí en el presente, comiendo, hagamos más ejercicio, movámonos más, dejemos las cosas que, el alcohol, las bebía, el azúcar, comerlo de manera regular, también provocan mayor ansiedad, entonces, tratemos de sacar lo ultra procesado de lado, da lo mismo si ustedes son veganos, quietos, si tienen una alimentación, eh, mediterránea, comen de todo, da lo mismo, pero que sea lo más natural posible, lo menos procesado y ultra procesado, porque eso también hace que al final, no tengamos los nutrientes que necesitamos de nuestra alimentación, eh, tomemos agua, muchos me escribieron ahí que les carga el agua, entonces, cambiemos esa relación con el agua, y busquemos una agua saborizada, que nos la podamos saborizar nosotros mismos, eh, busquemos una infusión que nos guste, tomemos limonada con menta, con jengibre, ideal para ahora en el invierno, y para mejorar nuestro sistema inmune, o sea, está en nuestras manos querer hacer esos cambios, y no solo decir, yo no puedo hacer ejercicio, no, yo no me puedo mover, no, yo no puedo dejar el azúcar, porque hablamos, las palabras son muy potentes, entonces, si yo misma me estoy diciendo que no puedo, obvio que no puedo, porque imagínense, si yo todo el día me dijera a Cata, no, Cata, sabes que tú no eres muy buena para ese ejercicio, así que no lo hagáis, obvio que partiendo la 10, bueno, Cata, no, sabes que tú, no, a mentir, no te gusta el agua, así que no, no vaya a poder con el agua, me estoy diciendo que no, y qué va a pasar, obvio, no voy a poder, entonces tenemos que empezar a hablar, a buscar otra forma de hacerlo, a buscar como lo que a mí me acomoda, porque lo que le acomode a todos, no significa que esté bien para todos, porque todos somos únicos, y eso es lo más lindo de la vida, y resumen final, entonces, sabor USA Chile, les quiero agradecer, porque me invitan a tener estos espacios con ustedes, que a mí me encantan, va a quedar el vivo, grabado en su Instagram, probablemente también voy a tratar de subirlo al mío, voy a hacerlo mejor que pueda, para dejarlo grabado, y no hacer alguna tontera, y borrarlo, pero va a, sí, digamos, ¿vieron? hay que hablar bien, entonces, va a quedar grabado, en sabor USA Chile, probablemente también en mi Instagram, sabor USA Chile, va a tener un sorteo, para que estén atentos ahora, y se metan ahí, a sabor USA Chile, a foodies, porque van a estar sorteando algunas cositas, como las que vimos ahora, siempre nos tienen premios muy ricos, y van a haber tres ganadores, para que estén atentos, y inscríbanse, si es que quieren, en www.usafrijoles.com, porque el 1 de julio, va a haber una masterclass virtual, gratuita, donde un super chef colombiano, el chef barriento, nos va a estar enseñando, distintas recetas, para cocinar legumbres, entonces, agradezcamos estas oportunidades, que se nos dan, tomémoslas, y mientras más conocimiento tengamos, mejor, yo, soy una, amante del conocimiento, mientras más pueda saber, de distintas ramas, de distintas cosas, bueno, siempre en general, asociado a nutrición, mente, espíritu, salud, yo siempre voy, ahí me meto, porque mientras más uno sepa, más uno puede opinar, y más uno puede elegir, su vida, y tomar buenas decisiones, así que, creo que les hablé, súper acelerada, la hora se me pasó volando, espero que, hicimos una hora cinco, espero que, hayan quedado claro, por lo menos, los conceptos generales, a veces, yo sé que van a decir, pucha, que latera, porque siempre al final, caemos en lo mismo, pero es eso, o sea, disminuir estrés, aumentar placer, moverse más, vivir la vida en el presente, hacer respiraciones, estar presente cuando comen, no comer por comer, como piloto automático, darse el tiempo de comer, darse el tiempo de conocerse, de escucharse, de ser felices, y la verdad, eso, porque lo merecemos, y todos tenemos, el potencial sanador, dentro nuestro, entonces, lo que hay que hacer, es, buscarlo ahí adentro, buscar esa lucecita, que tenemos, para sanarnos, para vivir bien, y potenciarla, al mil por ciento, sin compararse, sin juzgarse, vemos mucho también, esa otra cosa, oye, yo soy especial para despedir, no han visto que he hecho el cierre, como cinco veces, pero, es que esa otra, uy, República Dominicana, nos saludan, uy, qué rico, República Dominicana, otra cosa, que muchas veces, nos genera ansiedad, son las redes sociales, entonces, si por ejemplo, ustedes siguen cuentas, que le dan mucha ansiedad, también es importante, hacer una limpieza de eso, o sea, porque estoy siguiendo una cuenta, que cada vez que la veo, me da ansiedad, o no sé, quizá una cuenta, de una comida súper rica, o quizá de alguien que genera algo como demasiado fit, y que está todo el rato asociado al cuerpo, y que cada vez que yo la veo, digo, ay, yo no voy a poder ser así, me estreso, y no quiero comer más, o veo esa receta, y digo, no las quiero comer todas, entonces, también es importante, hacer como una limpieza a veces, de sus redes sociales, y decir, oye, si hay que estas páginas, quizás me hace mal seguirla, no me borran a mí, eso sí, no, no, también, uno puede caer dentro de eso, como, si necesitan de repente, hacer esa limpieza, borrar algunas páginas, sáquenla, lo importante es, estar tranquilo con ustedes, y me preguntaban, pucha, ahí me preguntaban, del ayuno intermitente, resistencia a la insulina, la verdad es que, oh, son temas demasiado buenos, que voy a ver ahí, con sabor USA y Chile, a ver si nos juntamos de nuevo, en un mes más, para poder hablar de nuevo, saludos ahí, todos los que han estado, y están en el Renacer Consciente conmigo, que están siempre súper presentes, ay, saludos desde Puerto Rico, hoy me encanta, me encanta cuando vienen de tantos lados, Estado de España, República Dominicana, Puerto Rico, Canadá, Chile, obviamente, y muchas regiones, así que, eso, viste ahí, nos dice, Marta Martínez, que le pasa eso con algunas cuentas, que a veces son demasiado perfectas, o que le hacen mal, entonces, preguntémonos, por qué la estamos siguiendo, y si queremos seguir siguiéndola o no, y ahí ahora sí, me despido, porque, soy pésima despidiéndome, me despido como 10 veces, ya llevamos una hora 10, los voy a dejar, para que ustedes, puedan ir a hacer sus cositas, vayan a hacer su comida, de manera consciente, tranquilo, hoy día sin tele, ahí sentados frente al plato, pensando que, de qué se están alimentando, así que, ahí dicen, resistencia a la insulina, por favor, o de Santa Cruz, nos saludan, de España, de nuevo, me encanta, yo tengo ahí pendiente ir, saludos desde Viña del Mar, Chillán, La Maca, hoy La Maca también sube recetas, muy rica, un abrazo grande, gigante, voy a dejar guardado el like, nos vamos a subir, a subir en Sabor USA Chile, probablemente también acá, saludos a Mami Pú, que nos está saludando, y, vamos a poner nueva fecha, yo creo con Sabor USA Chile, que se han pasado acá, invitándome, a hacer esto vivo, y a mostrar productos, para dejar de etiquetar, eso es lo que les comentaba antes, como que uno dijera, ah, esto de Estados Unidos, malo, no, pues tienen un montón de cosas buenas, y así tenemos que aprender, a ver las cosas buenas, de todos, así que, chau a Rancagua, República Dominicana, Maipú, a Chillán, a Puerto Montt, mi sueño es irme a vivir ahí, a Puerto Vara, desde que estoy en el colegio, que es mi sueño, cerquita de Puerto Montt, Antofagasta, y a todos, así que, besitos a todos, gracias por haber estado, espero le hayan quedado claros los conceptos, nos despedimos ahí también de Valle, y ya, voy a cortar, así no lo voy a tener hasta mañana, un abrazo grande, y, nos vemos próximamente, con Sabor USA Chile. Gracias.